La idea nació de un viaje en el 2015 con los nietos a Austria, y allá cerca de Innsbruck había una casa muy similar y cuando entramos nos divertimos mucho, y cuando salimos dijimos, eso lo vamos a hacer en Colombia, y ya está hecho. Todavía me miraron como un loco, porque no creían qué estoy diciendo. Sí, voy a hacer una casa al revés. Ah, sí, está bien, señor, hágale. Ese pasó con los muebles, con otros interiores, con la tina. Era muy interesante ver a la gente. Venimos de una pandemia, venimos de un encierro, entonces esto ayuda como que las personas no tengamos un momento de disfarcimiento con algo que no lo teníamos acá y que se ve novedoso, se divierte uno mientras realiza las fotos y eso hace que uno despeje un poco la mente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!